Oficio de lectura. San Felipe Neri. Presbítero. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Puerta de Dios en el redil humano fue Cristo, el buen pastor que al mundo vino. Glorioso va delante del rebaño, guiando su marchar por buen camino. Madero de la cruz es su callado. Su voz es la verdad que a todos llama. Su amor es el del Padre, que le ha dado, Espíritu de Dios, que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos. Nuevos Cristos de Dios son enviados. A los pueblos del mundo redimidos. Del único pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su callado. La voz de la verdad es su llamada. Los pastos de su amor, fecundo prado, son vida del Señor, que nos es dada. Amén. Salmodia Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Aleluya. Salmo 20 versículos 2 al 8 y 14 Señor, el Rey se alegra por tu fuerza, y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito, y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida, y se la has concedido. Años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes. Lo colmas de gozo en tu presencia. Porque el Rey confía en el Señor, y con la gracia del Altísimo no fracasará. Levántate, Señor, con tu fuerza, y al son de instrumentos cantaremos tu poder. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria, que no se marchita. ¡Aleluya! Salmo 91, Primera Parte Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Con arpas de diez cuerdas, y laúdes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo, las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria, que no se marchita. ¡Aleluya! Siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor. ¡Aleluya! Salmo 91 Segunda parte Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados, pero a mí me das la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, y se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez, seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Primera lectura De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 22, y capítulo 6, versículos 10 al 14. Querido hermano, los presbíteros que ejercen bien su cargo, merecen doble honor, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. La Escritura, en efecto, dice, no pondrás posal al buey que trilla. Y también, el obrero tiene derecho a su salario. No admitas ninguna acusación contra un presbítero, sino viene con el testimonio de dos o tres. A los culpables, repréndelos delante de todos, para que los demás cobren temor. Yo te conjuro en presencia de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, que observes estas recomendaciones, sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. No te precipites en imponer a nadie las manos, y así, no te harás partícipe de los pecados ajenos. ¡Consérvate puro! La raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas. Corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado, y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Te recomiendo en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que ante Poncio Pilato, rindió tan solemne testimonio. Que conserves el mandato sin tacha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Responsorio Que la gente sólo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, en un administrador, lo que se busca es que sea fiel. ¡Aleluya! Muchos hombres se dicen piadosos, pero un hombre fiel, ¿quién lo encontrará? Ahora, en un administrador, lo que se busca es que sea fiel. ¡Aleluya! Segunda lectura De los sermones de San Agustín Obispo El apóstol nos manda a estar alegres pero en el Señor, no en el mundo. Porque como dice la Escritura, quien pretende ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Así como el hombre no puede servir a dos señores, así también nadie puede estar alegre en el mundo y en el Señor. Por lo tanto, que prevalezca el gozo en el Señor y que se extinga el gozo en el mundo. El gozo en el Señor debe ir creciendo continuamente, mientras que el gozo en el mundo debe ir disminuyendo hasta extinguirse. Esto no debe entenderse en el sentido de que no debemos alegrarnos mientras estamos en el mundo, sino que es una exhortación a que, aun viviendo en el mundo, nos alegremos ya en el Señor. Pero alguno dirá, estoy en el mundo y, por lo tanto, si me alegro, no puedo dejar de hacerlo en el lugar que estoy. A ese tal, yo le respondería, ¿Es que por estar en el mundo, no estás en el Señor? Atiende como el mismo apóstol, hablando a los atenienses, como nos refiere los hechos de los apóstoles, les decía respecto al Dios y Señor Creador nuestro. En Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Habrá algún lugar en que no esté Aquel que está en todas partes? ¿No es este el sentido de su exhortación cuando dice, El Señor está cerca, no os inquietéis por cosa alguna? Gran cosa es esta, que el mismo que asciende a lo más alto de los cielos, continúa cercano a los que viven en la tierra. ¿Quién es este lejano y próximo a la vez, sino Aquel que por su misericordia se nos hizo cercano? En efecto, todo el género humano está representado en aquel hombre al que unos ladrones habían dejado tendido en el camino, medio muerto, junto al cual pasaron un sacerdote y un levita sin atenderlo. Y al que se acercó para curarlo y socorrerlo, el samaritano que pasó junto a Él. Aquel que por su condición de inmortal y justo se hallaba tan alejado de nosotros mortales y pecadores, descendió a nosotros y se hizo cercano a nosotros. En efecto, no nos trata como merecen nuestros pecados, y esto porque somos hijos. ¿Cómo lo demostramos? Él, el Hijo único, murió por nosotros para dejar de ser único. Murió Él solo porque no quería ser Él solo. Él, que era Hijo único de Dios, hizo a muchos otros también hijos de Dios. Al precio de su sangre se compró una multitud de hermanos. Con su reprobación los hizo probos. Fue vendido para redimirlos, injuriado para hacerlos honorables. Muerto para darles vida. Así pues, hermanos, estad alegres en el Señor, no en el mundo. Es decir, alegraos en la verdad, no en la iniquidad. Alegraos en la esperanza de la eternidad, no en la flor pasajera de la vanidad. Esta debe ser vuestra alegría, y en cualquier lugar en que estéis, y todo el tiempo que aquí estéis. El Señor está cerca, no os inquietéis por cosa alguna. Hermanos, alegraos, trabajad por vuestra perfección. Alentaos unos a otros, tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. ¡Aleluya! El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en la práctica de vuestra fe. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. ¡Aleluya! Oración final Señor Dios nuestro, que nunca dejas de glorificar la santidad de quienes con fidelidad te sirven. Haz que el fuego del Espíritu Santo nos encienda en aquel mismo ardor que tan maravillosamente inflamó el corazón de San Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.